¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más? ¿Qué haré yo para que el sol no luzca más?